A la izquierda, comba sobre el derecho, Zaperi también. Señoras y señores, el comienzo del partido aquí en la cancha del Pirata. No hay nada más lindo que un partido de fútbol, mi estimado, mi querido La Vecchia. Va entregando la pelota a Soria, atacalo, atacalo, le gritaban de movida nomás. Aníbal a Hugo Soria, al uruguayo. Bueno, Marinaga va, atención, la perdieron. Señores, ahí viene González Centro. Bueno, habrá que van a inventar. A ver, viene Vegetti, va el segundo palo, el envío, Révola. ¡Ah, señores! Ah, no se puede caer sobre Pieles. La pelota será para el algo. Para mí era gol de Vegetti. A ver, el centro, el cabezazo. El centro es muy bueno de Ochoa. El cabezazo y él la lee. ¡Aire, aire! Claro, viene Brantan. ¡Va Bianchi! Vale, vale, vale. Lozada. Bianchi que no llega, la va sacando Révola. Otra vez. Cortada para Bianchi que llegó antes. Pero Lozada, jugando bien adelantado, salvó al Pirata. ¡Minio va! ¡Pasó Minio, pasó Minio! ¡Lo tiene Minio! ¡Minio! ¡Ah, no! Pero, ¿cómo puede ser? Está caliente con el retroceso de su compañero con el árbitro. Se viene Minio, Minio, que viste gaizo. La metió para Coma, que es solo el Coqui. ¡Vegetti! Se lo dio a las manos, mira vos. Se lo dio a las manos. ¡Ade Sábato! Sigue Sapele. ¡Sapele! ¡Tremendo unión cae de Sapele! ¡Tremendo! Se viene Coma por aquí. ¡Coma! Le queda la pelota a Sapele. Le da para adentro. El Coqui quiere darse vuelta. Susbieles, Coma, Susbieles. ¡Qué lío! ¡Qué despelote! ¡Se viene Coma! Me va a entender ahora con toda la gente, ¿no? Con 35.000 personas, en este caso. ¡Qué buena pelota para Coma! ¡Viene Vegetti! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No, Coma! ¡No, Coma! ¡Las piñas en el aire! Todo por delante. ¡Soria! ¡Gol! 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 El Boyce a los 34 minutos. Sablazo del Uruguayo. El 8, Soria. Con algo de fortuna. Con algo de suerte, el rebote. No llegó, señores. El arquero Nozada, pero... Para nosotros fue Soria. ¡Gana el Boyce! ¡1 a 0 en Córdoba! A espaldas de Varinaga la pelota. Centro, atrás. Un rebote. En el cierre de Novaretti. La pelota le pega en el pie. Al central de Belgrano. Toma una altura que la hace inalcanzable para los Sada. Llegó desde atrás Soria. Está Rébola, Rébola, va. La bajó Rébola. ¡Gol! 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 Belgrano. A los 42. Llegó Gésar. Llegó el número 17. Empata Belgrano. Algo más teníamos que tener. ¿Qué tengo que hacer para que me crean? ¿Cuándo me van a creer? Estamos 1 a 1. Bueno, córner de Bordagaray. Rébola gana dos cabezazos en el área como era. Sacás del medio. Buen córner de Bordagaray. Cabezazo de Rébola al segundo palo. Gésar va con impulso. Va a buscar la pelota. No estaba en el lugar. Y entonces, al venir de atrás, te impulsás y saltás mejor. Cabezazos. Y esta es la segunda. Buscando el anticipo y sabiendo que Vegetti la estaba dejando correr. Lo voltea en la mitad de la cancha. All Boys va a terminar con 10. Y un gano no. Compañucci. Viene Vegetti por adentro. Va Compañucci hasta el fondo. Le quiera a Vegetti. ¡Logretti le da! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ebelgrano! ¡Ebelgrano! ¡Ebelgrano, Varetti, señores! ¡Ebelgrano, Varetti, definiendo! ¡Ahí arriba como 9! ¡El 2 de Bengrano! ¡Fa a buscar el partido! ¡Los 49! ¡Te dije! ¡Te dije, la Vecchia! ¡Sobre el final! ¡No da vuelta a Bengrano! ¡Belgrano, 2! ¡All Boys, 1! Mucho mérito en Bordagaray. Llegando hasta el fondo. Centro, atrás. No pudo Vegetti. La empalmó, Novaretti. Como venía claro que antes. Hay una pifia de un defensor del Bois que de frente no la puede sacar. ¡Belgrano movió el Bois con el final! ¡Señoras y señores! ¡No hay tiempo para más! ¡Ah! ¡Ha ganado Belgrano! ¡El único líder de la primera nacional del fútbol argentino! ¡Así lo festeja una multitud!